Bueno, y en San Juan de la Maguana está el clamor de un padre que ruega por la aparición de su hijo. Este es el caso de Modesto Luciano, quien a pesar de haber transcurrido dos años y siete meses de la desaparición de su vástago, aún mantiene viva la esperanza de volver a verlo. Miguel Ángel Geraldo nos amplía. Modesto Alberqui Luciano Adames, oriundo del municipio de Boechiu en la provincia de San Juan, salió de su residencia del sector capitalino de 30 de mayo de Honduras y jamás ha vuelto a ser visto por sus familiares. El padre de este joven ha dicho que ha contactado a todas las autoridades a su alcance, pero que su gran sueño sería ser recibido por el presidente Luis Abinader, a quien definió como su amigo y a quien por su investidura podría profundizar y ordenar la búsqueda de su hijo. Yo estoy haciendo un llamado al señor presidente de la república, a Luis Abinader, quien me conoce, conoce mi familia, para que me ayude a saber de mi hijo. Ya solo no he hablado con el director de la policía, pero de generales y hasta alistado todos le he tocado la puerta. Hay algunos funcionarios. Al día de hoy camino porque estoy vivo. Pese a haber transcurrido 31 meses de la desaparición de su hijo, no hay un día en que Modesto Luciano no vea el rostro de su pariente en otro joven contemporáneo y con sus mismas características, por lo que ya el dolor de padre le tiene delirando. No hay una hora, no hay un día, no hay nada que yo no tenga a mi hijo en la cabeza, en cada rostro de un joven que se parezca a él, veo a mi hijo. Y estoy haciendo un llamado a la población, a la nación, al país, a aquella persona que pueda saber dónde está mi hijo, que pueda tener una idea de dónde puede encontrarse. Mi número de teléfono es 849-274-2861. Modesto Luciano pidió a cualquier persona que sepa del paradero de su hijo, hacerle saber, no importando dónde se encuentre o cómo se encuentre, sino saber cuál ha sido su destino final para salir de la incertidumbre de despertar a medianoche llamando con lágrimas en sus ojos a su hijo. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.